Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba, y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo na. Así es que les cuento un cuento y ya. Una niña llamada Capelucita Roja caminaba solita por el bosque, cayó la noche y la aplastó. Érase en primavera una flor que dijo... ¡Niau! El cuento solo eso era. ¡Chao! Había una vez... Un globo que se desinfló. Érase un viejecito en Reykjavik, que dijo tic-a-tic y tic-a-tic, chica-ví y chica-vó, y fue y enmudeció. El lacónico viejo de Reykjavik. Una niña llamada Capelucita Roja caminaba solita por el bosque, cayó la noche y la aplastó. El lacónico viejo de Reykjavik. El lacónico viejo de Reykjavik. El lacónico viejo de Reykjavik.